Ven, ven, ven a mi lado vida, ven, ven, ven que te quiero demostrar Ven, ven, ese tanto que te quiero, ven, 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 dame la oportunidad Ven, ven, que te quiero yo abrazar, ven, ven, la verdad te soy sincero No tengas miedo, es sin complicación, solo un minuto te robaré mi amor Ven, ven amor, amor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices que sí o no Música No tengas miedo, es sin complicación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, ven amor, amor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices que sí o no Música Los minis de la comida de Ángel Gareli